Hey, buenas, ¿qué tal? Estoy con el segundo capítulo de Empyrean Galactic Survival y la verdad es que estoy enganchadísima a este juego, demasiado diría yo. Y vamos al principio donde Kukara y yo nos vamos al planeta más lejano llamado Masperon, en busca de Zaskosium, un mineral que se usa para hacer objetos más caros como naves, munición y otras cosas. Aunque igual nos tenemos que haber preparado un poco mejor. Siempre igual, ¿eh? Espera, ¿lo dos puede llenarme? Sí, yo también. Y de comida también. La comida, ¿dónde estaba? Ahí está el estanque, en la nevera. Me voy a poner un poquito de comida. ¡Plippin! ¿Cómo que rápido va esto, tío? Sí, pero el giro ya ni te cuento. ¡Oh my god! La gran técnica es el que haber empezado ya. Ya no, ya está en cero, en uno ya. Me pone cero. Uno con uno, gravity. ¿Uno con uno? Uno con tres. Uno con cero. ¿What? ¡Oh, qué coño es esto! Me va súper petado. Eh, eh, lo veo, lo veo, el bicho ese. ¿Qué? ¡Son escorpiones! ¿Qué dices? Tengo que tener cuidado. Lo tenemos detrás, justo detrás, chaval. Sí, sí, no sé. Lo estoy viendo. Estoy en plan de... What the fuck? Coño, hay otro ahí al fondo, tío. Escucho, loco. Está viniendo, eh. ¿What? ¿Qué va por mí? Escucho mucho gritos. ¿Esto qué coño es? ¿Lo escuchas? Sí, lo tengo encima. Dale, dale. O si no puedes, súbete. ¡Wow! Menos mal que tengo el puto jetpack, tío. Si no puedes, métete, eh. Y buscamos otra. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué son esos gritos, tío? ¡Qué locura! Estoy en lobos, es verdad. Vamos, fallado. ¡Viene un bicho, viene un bicho, viene un bicho, viene un bicho! ¿Dónde? Aquí, detrás de la nave, justo. ¡Cuidado! ¡Oh, oh! Estoy sangrando, estoy sangrando. Vente, vente. ¡Joder! Yo es que no tengo armas para poder matarlos, estos bichos. Voy a intentar ir... Cavando, tío. Sí, hace el agujero y después, no sé, hacemos algo para taponarlo o algo. Lo intento cerrar, ¿no? Sí, de momento sí. Vale, ya no pasan. Empezamos a limpiar la parte de arriba primero, ¿no? Ahí va, ahí va, sí. Después ya vamos jugando. Espera, espera, vamos a abrir los dos a la vez. ¿Eh? ¡Hostia, la gravedad, chaval! ¡Hostia, sí! Este que... Ahora me va bien. Acérdate. Ni de coña. Ahí estoy. ¿Vale, estás? Vale, ya estoy. Vale, cagando, hostias, ¿eh? ¡Esto, el boquete! Ahí, vale, corre. ¡Venga! ¡Hacia arriba! ¡Ah, toma por culo! ¡Me pido a este puto planeta que está hecho mierda! Aquí ya vinieron bici y bese y nos preparamos para hacer un salto a otro planeta llamado Cefines para visitarlo y ver que nos encontrábamos ahí e intentar atacar alguna base. Un planeta con bichos, tío. Vamos a pegar tiros. Este es el planeta de guapo. ¿El qué? Planeta de oro. Planeta premium. ¡Eh, eh! ¿Drones a saco? ¿Atrás? ¿Dónde? ¿Me lo marcan en el mapa? ¡Hostia, que estamos... Sí, sí, sí. Tenemos una base ahí abajo. ¿Vamos a por ella? Sí, vamos, vamos. ¡Ah, por ella! ¡Vamos a por ella! ¿Dónde están las torretas? Ahí, una de izquierda. Hay tres por ahora. ¡Arriba! ¡Hay cinco! ¡Hay cinco! ¡Me la dispara! ¡Dale! ¿No le da? ¿En serio? Sí, 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 sí. Bien. ¡Arriba hay una... Dos rockets drones y un cannon. Hay una tropa de transporte arriba. Vale. Dos torretas menos. ¿Y nos la podemos quedar o cómo va? ¡Uh! Sí. Eh... No tenemos... ¡Uf! Hostia, ¿ha visto la arañada ahí abajo? Porque se vuelven todos los que es cuando lo disparas. Vale, aterriza. ¿Qué es eso de ahí? Bicho, ¿qué es eso? Baja, baja, baja. Vamos a bajar. Aterriza. No tiene gravedad, tío. ¿Es planeta este o qué? ¿Qué bicho más raro? Ha muerto. ¡Ah! Ha gritao. Ha hecho... ¡Eeeeh! ¡Ay! Parece una morsa. Voy entrando, tío. Queda carne. Estoy bien rugidos dentro de aliens, eh. Sí, sí, sí. Hay aliens. Hay tres aliens. Rugidos dentro de aliens. ¡Hostia! ¡No! ¿Están aquí, están aquí? Por arriba. No, no, que están ahí. ¿De dónde? Ahí, eh. ¿Cómo puedo dejar de volar, tío? Eh, dale la foto. Cargámosle el amarillo, cargámosle el amarillo. Oye, esto lo rompe enseguida. Ya está. Qué miedo. Ya está. Ya está. Uh, tres mediques de los buenos. Eh, aquí hay una puerta. Mira, mira, mira. Loot, loot, loot. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el murciélago ese de los cojones, tío. Veo la patita de uno. Pues imagínate cómo es el cuerpo. Yo casi tiraría por la derecha. Ahí, por la izquierda. Eh, ¿nos cargamos lo rojo? Sí. Ya está. Silazos. No, no, está vivo. Que son tres, que son tres. Hostia. Me habéis disparado. ¿Esto está en el carro, amigo? Sí, aquí en este planeta. ¿Sigue subiendo, en serio? Estaba vacía, ¿no? Ah, espera. Corre, tal. Ya está, ya está. Nada más, no. Ahora subimos por aquí. No, esto es bajada. Ah, no, no. Esto es por donde hemos venido. Hostia, pedazos de sensor. ¿Por dónde es eso? No se, pero estamos bajando. ¡Oh, oh, oh! ¡Tres torretas! ¡Tres torretas spawneadas ahí! Cuidado, eh. Espera, espera. Voy con el lanzamisiles. Espera, yo también llevo lanzamisiles. ¡Eh, hay un tío! Está vivo aún. Hostia. ¿Por dónde has metido, tío? ¿Quién ha muerto? ¿Cucarla? Me has matado, tío. O sea, casi me matas. ¡Oh, what the fuck! De repente... O sea, estaba comiendo y de repente... ¡Pum! ¡You what! Eh, tu... Tu maleta no sé dónde ha ido. El loot ha ido abajo y todo. ¿Dónde coño estáis? ¡Oh! ¡He muerto, tío! No me jodas. Sí. ¿Tu loot? Tu loot creo que se ha perdido. No me jodas. No puede ser. Sí, porque yo no he visto que... Yo lo he visto. ¡Cayó un alien delante! ¡Rosososos! ¡What! Vale, ya está. Ya está muerto, muerto, muerto. ¿Pero hay que petar esto? Mira, desde aquí veo la torreta. Son dos torretas. ¡Tío, tío! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Bueno, que se mueven, que se mueven, que se mueven, que se mueven. ¡Cucárala, cucárala, corre! Dios, me estoy volviendo loco porque no tengo comida. ¿Que se mueven las putas torretas? Me he muerto, tío. Vale, una menos. Coged mi loot. ¿Encontráis mi loot? Eh, hay una torreta allá arriba. Cuidado, cuidado. ¿Sí? Sí, bueno, pone algo de... Uh, ya está, ya está, ya está. Sí, me tengo que poner un medikit. ¡Hostia, perdona, Ros, 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 Osteo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, torreta, torreta, torreta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esta tiene... Esta tiene sorpresa seguro. Sí, si escucha algo ahí. Pero la puerta... Es mejor romperlo de al lado, ¿no? Espera, que aquí hay cajas de... ¿De loot? ¿De loot? De casi terminada, no me creas. ¿What? ¿Qué, qué, qué? Ahí, ahí. Le voy a disparar a lo verde. ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Una menos. ¡Ispárenle al punto verde! Que creo que es lo que hace bastante bien. Vale. ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, cuidado arriba. Vale. Vale, se ven aliens, pero no... Aquí no están. Aquí a la derecha, están aquí a la derecha. Mira, ahí está, ahí está. ¡Oh, lol! No, no, que está ahí lo de spawn. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para la puerta, puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta, cuícala! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta, cuícala! Ya está, me he cargado el spawn. ¡Para la puerta, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Me he reventado! Vale, no hay nadie. Tres pequeños medikits. ¿Otro tío por aquí? Por aquí. Bien, lo harás. ¿O no? ¿Habéis cogido el loot de aquí? Sí, sí, de ahí, sí. Sí. La pared esa de aquí a la izquierda. Rompa aquí. Todo aquí. Cuidado. Cuidado, aquí está el... ¡Eh, cuidao! ¡Buah! Torreta. A la izquierda. ¿Qué es eso que se mueve ahí? Cuidado a la izquierda. ¡Uh! ¡Joder! Ya está. Puta puntería tiene la... Puta torreta. Y esto, y esto. ¡Ah! ¿A dónde está? No sé qué se escucha. ¡Está arriba! Sí, pues estamos arriba. ¡Está aquí arriba! ¿Eh? ¿Eso es el core? No. O2. Tán que le oxígeno. Hay una bombona... ¡Coño! Yo llevo dos bombonas. ¡Uh! Cuidado, abajo. ¡What! Está muerto. ¡El de abajo, el de abajo! ¡El de abajo! ¡Ah! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Estamos fuera ya! Cuidado, cuidado, que vente ahí. ¡Coño! ¡Una araña! ¡Gigante! ¿Qué mierda es esa? ¿Dónde? ¡El escorpión! ¡Hostia, sí! Ya está. Ya está. A ver, ¿qué da esto? No estaba. Está bien. Vale. Oye, no hemos visto el core, ¿verdad? ¿Qué coño es eso? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienen un mega robot? ¡Brutal! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿No hay munición? Tienen ahí un exoesqueleto mega brutal. ¿Se hace mal? Mira. ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado que está ahí! Ah, no. Estos son los... No, no. Sí, sí, pero... A la derecha. Mira, mira. Mira que nos mata, tío. Mira a la derecha. Somate y mira a la derecha. ¡Pierda, la madre que me parió! ¿Qué es eso? Eh... ¡Armore el golem! ¿Es un golem? A misiles. A misiles. Sí, sí, guay, 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 guay. ¡Guay, guay, guay! ¿Qué viene? Ahora, ¿te imaginas que sube por aquí? Seguro, ¿no? Me viola. ¿Me puede disparar al pie desde aquí? ¡Oh! Me he hecho daño, tú. Y a mí también. Eh, lo has matado. ¿Qué? Ah, no. Se ha quedado abajo, se ha quedado abajo. Mira, se ha quedado ahí atascado. ¡Oh, de verdad sí me ha matado! Y no me lo haces nada. Me caen tres misiles. A la cabeza, a la cabeza. ¡Matao! ¡Polo! ¿Qué tiene? Ah, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Torreta! ¡Eh, torreta! ¿Qué tenía? Pues nada para construir... Hay dos torretas, eh. Por ambos lados. Hostia, hay otra aquí. Yo no puedo. ¿Eh? ¿La ha roto? Es que hay a menos. ¡Que hay un huevo, tío! Sí, sí que hay más torretas. Hay más torretas. ¡Romper el respawn este! Ya está, ya está. Igual me ha pasado. No, romperlo. Armored golem. Cágate. A verlo, a verlo. Ultra raro. ¡Déjame verlo! Es para mí. Epic laser rifle. Epic laser rifle. Ya decía yo que salía... Llevo 25 mierdas de estas. ¿Qué hay? Hay uno ahí. Vale. ¡Oh, torreta! ¿No sé si tiene balas? Porque sí. ¿Tiene balas? Un tío. La voy a disparar yo. Morda de muerto. Aquí tiene un... ¡Eh, otro! Siete balas me quedan. Espera, que hay mal... ¡Oh, oh, oh! Más loot. ¡Eh, otro, otro! ¡Dos, dos, dos! ¡Eh, dejas a ver matáis! ¡Dejas a ver matáis! Tengo una a la línea. ¡Uy, siete balas! ¡Veinticuatro balas! ¡Uf! ¡Nada! Componentes para... Otras diez balas. No tengo armas, ¿eh? ¿Y ahora qué? Están por aquí, malo. ¿Quién dispara eso? Un rocket drone. Estaba disparando a la nave. ¡No me jodas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Darle, darle! Un escorpión gigante. Ya está. ¡Eh, Mars Span no iba en la cara! Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. Eh, hostia, tres escorpionacos, cuatro escorpionacos, cinco escorpionacos. ¡No, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡A recogeros! ¡Estoy abajo! ¡Va, va! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estoy arriba. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sube, sube, sube! ¡Uh! Escape final. Eh, vámonos que yo estoy de oxigeno. ¿Qué tal? Yo también. Eh, quítate el... Eh, te has quitado el casco. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!